Ni me dejan morir, tú serás la salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará. ¿Se sabe en el coro? Quiero oírlo fuerte. Mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que a una a una me brindaron no lograron arrastrarte de mi mente. Y hoy que busco las caricias de tus labios, ya no encuentro la perdura de tu amor. Población de los señores de esta mesa que están por aquí, ¿ok? Ellos vengan una canción así, cien mujeres, pero de cien mujeres siempre hay una que los pone quietos. ¿Verdad? Si mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Los placeres que a una a una me brindaron no lograron arrastrarte de mi mente. Y hoy que busco las caricias de tus labios, ya no encuentro la perdura de tu amor.